Dos carreras, dos victorias de Torino. ¿Es lo que tanto se habló en la previa que se confirma? ¿O jugaron a favor los dos escenarios? Yo creo que a Torino, más allá de que le faltaba algo, es real que la cilindrada del año pasado no lo pudieron aprovechar. Y me parece que faltaba un conjunto contundente que hoy lo está haciendo. Hay autos muy buenos, pilotos muy buenos. Se han sumado Santero, José de Jocito está hoy en un gran momento. Me parece que es un piloto que está manejando muy bien. Y eso hizo que la marca crezca aún más del potencial que tiene. Hoy me parece que está desfasado. Y es obvio que quizá ellos van a decir, bueno, esperemos a Rafaela o esperemos a La Pampa. Pero bueno, la velocidad de curva la tienen. Y la aceleración también es aún mayor que un Ford. Me parece que hoy Torino está pasadito un poquito. No sé de qué es difícil de saberlo. Es difícil de acertar en todos los cambios. Me parece que la técnica hizo una buena valoración de todo. Pero bueno, es difícil de saber después los conjuntos, que si mejoran o empeoran. Y en este caso es lo que pasó. Me parece que Dodge le está faltando un poquito de aceleración. Chevrolet y Ford están muy similar. Viedma seguro que sí. Era sabido que iba a funcionar bien Torino. Y creo que había una gran expectativa, aparte de todos, de andar bien en Viedma. Y Neuquén fue un poco la sorpresa del auto de Jocito y el equipo Laborito. La verdad que hicieron la diferencia. Le sacaron cuatro décimas al segundo mejor Torino. Creo que no había ninguno que esté a la altura de lo que estaba Jocito y su equipo. Así que bueno, fue el auto que marcó la diferencia. Nosotros estábamos, en el caso mío, un equipo nuevo, un auto nuevo. Fuimos el tercer mejor Torino. Pero no alcanzó para pelear adelante. Pero la marca hoy en día tiene un gran potencial. Y creo que todos tenemos que trabajar para llegar a lo que hizo Jocito el fin de semana. Pero me parece que está parejo. Era un circuito donde tenía grandes chances. Jocito ya tenía una pole años anteriores ahí. Con un reglamento menos beneficioso para la marca. Así que no fue una sorpresa para nadie. Creo que todos sabíamos después de lo que demostró en Viedma. Para que estaba para eso. Así que bueno, veremos ahora en Olavarría que sí, va a ser un circuito totalmente diferente. Y vamos a ver seguramente otras marcas peleando adelante. Jocito creo que estuvo firme las dos carreras. Muy firme. En mi caso por ahí estuvimos muy firmes en Viedma. Y no tanto en Neuquén. En Neuquén clasifiqué puesto 15. Después pudimos avanzar en la serie. Pudimos avanzar un poquito en la final. Pero remándola bastante, digamos. Trabajando junto con el equipo. Mejorándolo de a poco. En cambio Jocito estuvo firme las dos. Hizo las dos pole. Tenía posibilidad de pelear también por la carrera en Viedma. Si no hubiese sido por la sanción. No me esperaba que ganaran dos Torino en la primera fecha. Pero bueno, ojalá que podamos seguir siendo competitivos. Creo que son los dos circuitos que mejor nos caen a la marca. Y nada. Trataremos de seguir en la lucha. Pero seguramente se nos vaya a hacer un poco más difícil en otro circuito. Jugaron un poco a favor los circuitos. Pero al margen de eso van a andar muy bien en todos. Porque es un auto de carrera bueno. Tiene una buena posición de motor en el chasis. Y tiene 50 centímetros cúbicos más. Compensa con eso muy bien la aerodinámica. Tiene difusores más grandes. Tiene más régimen. Entonces es un auto que está con mucho potencial. Está bien a la par de Ford y de Chevrolet. ¿Torino más cerca de la primera fecha? ¿Cuando se vieron muchos de la marca en los primeros lugares? ¿La realidad? ¿O uno o dos? ¿Cómo fue en la segunda? Yo creo que en la segunda carrera por ahí Santero no tuvo algún problema. No estuve presente. Es difícil decirlo. Pero no fue el mismo auto de Santero. Tanto en la serie y en el principio de la final hasta que rompe la goma. Como en las clasificaciones. No sé cuál es lo que ocurrió. Pero sí fue el único auto que avanzó. Me parece que los torinos de Arduzzo y de Spataro. Bueno, Spataro que se vio complicado con un incidente. Y bueno, Arduzzo no tuvo el fin de semana como por ahí en Viedma. Pero son los cuatro torinos sin desmerecer al resto que están un pasito arriba. Y que van a marcar un poquito la tendencia. En el análisis que haces. ¿La realidad de la marca se asemeja más a la primera fecha o a la segunda? Yo creo que a la segunda. Con potencial para ganar. Sacando la contundencia que tuvo Jocito. Me parece que después había Chevrolet. El de Hortelli estaba ahí. La doye de Truco anduvo muy bien. Rossi con el Ford haciendo las primeras experiencias. También fue el mejor representante de la marca. Y ganó la serie. Estaba para pelear. Así que bueno, me parece que cuando vaya a un circuito más favorable para otras marcas. Va a estar muy parejo. Va a estar un poco más salteada la marca. En Viedma creo que habían como cinco entre los diez. En Neuquén ya habían solo dos entre los diez. Y bueno, creo que por ahora en Olavarría se nos va a complicar un poquito más. Y cada vez que vayamos transitando un circuito cada vez más rápido, más se nos va a complicar. Y más salteada va a estar la marca. Pero ojalá por lo menos el que haga mejor las cosas de la marca esté adelante.